El último informe de la DEA dice que el cartel de Sinaloa del fugado narcotraficante El Chapo Guzmán controla el tráfico de narcóticos en casi todo Estados Unidos. Lo que más preocupa a la DEA es la aparente alianza entre el cartel de Sinaloa y el llamado cartel Jalisco Nueva Generación. Es una eleganza que si se confirma resultaría en el cartel más poderoso del continente. Jessica Cerveño desde Ciudad de México nos amplía. La organización delictiva comandada por Joaquín El Chapo Guzmán, el cartel de Sinaloa, controla el tráfico de droga en casi todo el territorio estadounidense. Así lo revela un informe de la DEA. Según la investigación, los sinaloenses mantienen el dominio del tráfico de estupefacientes en la costa oeste, el medio oeste y el noreste de Estados Unidos, y en ciudades como Nueva York, Chicago, Los Ángeles y Miami. El cartel del Golfo domina el centro y sur de Texas, y el de Juárez es el hegemónico en Nuevo México y el suroeste texano. El tráfico de drogas en Milwaukee está dominado por los Zetas, y los caballeros templarios controlan algunas ciudades del noroeste, como Portland. ¿Cómo se explica que el cartel de Sinaloa haya expandido su dominio en Estados Unidos y su líder estaba preso hasta hace unas semanas? Especialistas aseguran que El Chapo Guzmán nunca dejó de operar. La coalición a la que él pertenece no ha perdido fuerza, al contrario, y que independientemente de que él hubiera estado en prisión, seguía teniendo esa capacidad de liderazgo y además la fidelidad de la gente de su organización. Preso 17 meses, una suerte de cautiverio físico, pero con mucha libertad financiera, con mucha libertad de operación. El informe de la DEA también menciona al cártel Jalisco Nueva Generación como una organización que preocupa significativamente. Del cártel de Jalisco Nueva Generación. El grupo, comandado por Nemesio Oseguera, alias El Mencho, es la organización que más se ha expandido en los últimos años. Las autoridades mexicanas investigan si hay una nueva alianza entre Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, pues los abogados de Rubén Oseguera, El Menchito, hijo del Mencho y quien fue capturado en junio, estuvieron presentes en las audiencias de los detenidos por el escape del Chapo Guzmán. El cártel de Nueva Generación es un brazo de Sinaloa, que ha crecido mucho en los últimos cinco años en Jalisco y en siete estados más de la República. Según el reporte, hasta en la capital mexicana operan cinco de estos grupos delictivos, pero las autoridades nacionales no lo reconocen. En la Ciudad de México, Jessica Sermeya, Univisión.